¡Suscríbete! ¡No le permiten escapar asesinato, Doble! Entonces para SEO. ¡Ciudad de México está listo! Damas y caballeros, desde Santa Fe, México, para Latinoamérica y el mundo, damos inicio a la última gran final de la LLA. Por un lado, tenemos la escuadra del arco iris no Movistar R7, que lleva prácticamente invicto, al menos en temas de series, ¿no? Y por el otro lado, viene un Infinity que viene literalmente haciendo la Miracle Run, ¿no? Desde el cuarto lugar de play-off, llegando hasta el día de hoy en la final. Rafa, agárrate porque nos lanzamos con la primera partida de la gran final y última de la LLA. Kane queda también complicado, no puede salir con el Valkyria, se le complica la pelea reciente, pero ahí está, que si no, ¡Same! Lo quema todo junto con Odi, el fuego infinito purifica las almas de Infinity. Cuidado con SEO, está solo contra el mundo, ¡ay! Se lleva a Lesa, se lleva a Lesa, al menos uno, pero el dragón para la escuadra de Infinity, y esta partida podría ser para el infinito. Aparece para el flanco Kane, intenta hacer el milagro, obviamente daño de la retaguardia, pero ahí está, se lanzará, ¡ay! ¿Dónde lo puedo creer? La LLA se hace de manera increíble, aparece SEO por el flanco, con ese instinto asesino, logra desposicionar a la escuadra de Infinity, y han caído sus dos carries, parece ser que hasta acá llegó Rafa, pero te lo creo, cuéntame Rafa, ¿qué tenemos? ¡Tenemos JT para Movistar R7! 1-0 el marcador, comienza con una impecable victoria, una partida digna de final, reñida hasta el último segundo. Ambos equipos estaban muy cómodos, esa es la conclusión para mí, de un solo error iba a marcar quién se llevaba el primer punto, dentro de todos los errores y demás, Movistar R7 fue ligeramente mejor. Mientras todos pelean en el carril central, Lions muy tocado, va a terminar saliendo, doble igualmente asesinato por parte de Kaini, ¡cuidado con SEO! Totalmente indomable a Diel. Pero con esto no puede parar, porque el asesinato es doble, para trigger su triple asesinato por parte de Lesbren. Mucho cuidado con el sacrificio, en el que encontrará a él, cae primero, cae Zoe, muy, muy buena, esto te impede por parte de Movistar R7. Y todavía con otro asesinato más, no le importa nada, porque empieza a volar, ¡vuelan los cristales que de rojo tenemos! ¡Vamos! ¡Victoria para el arco iris! Infinity tiene que despertar del partido 1 a partido 2, siento que ha sucedido una desconexión total entre los jugadores, ¿no? Kaini jugando con Odi, aterrorizando el mapa. Es una de las primeras veces, Andrés, que veo que Iglesa se queda atrás. Las finales no se juegan, las finales se ganan, no importa qué tan cerca estuviste. Si Infinity tiene algo preparado, es este, el juego. ¡Nos sumergimos dentro de la arieta del invocador! Para lo que puede ser la última partida de esta última gran final del LL. ¡No! Cuidado, lo van a enganchar a Summit. La Tempestad Tercerante para tratar de aguantar. Aparece Odi, la estampa contra la pared, y ahora son 3 contra 2. Infinity no tiene escape posible, los engancha de muy buena manera. Tormenta Parking por parte de Lions. El daño en contra de LESA, lo van a desaparecer. Vertevar siendo un 2 por 1 a favor del arco iris. La entrada puede ser sensacional. Tempestad Tercerante, lo que no vale en seco. Todo el contra de masas. Entrada de Lions sensacional. Saca uno de los integrantes de Infinity. Cae el primero, cae LESA, y ahora quien mete el daño. Soben en contra de Odi. No logra asegurar el asesinato. Seo con la vida de Soben. Caitlyn muy expuesto. Va a terminar saliendo, pero qué importa. Porque esto va a ser de Movistar a la R7, triple, cuádruple. Asesinato para Seo. Luis de Chalazomi, depender del turnante. Esto puede ser muy malo para Infinity, porque tendrían que ayudar a la trampa. Lo terminan encerrando, y ahora sí, Lenito. ¡Tenemos nuevos campeones de Latinoamérica! Movistar a la R7, el más veces campeón de la historia de Latinoamérica. Levanta esta, la última copa de la última LLA. Se quedan ahora sí que con el premio mayor en esta oportunidad. Y Odi, el jungla más grande de la región, quedando campeón en su séptima final de la LLA. Una locura, la verdad, el trabajo de todos. Y ahí lo tenemos, los nuevos campeones, Lenito y los Reyes. Los nuevos campeones absolutos de la LLA y de toda Latinoamérica.